Ya estamos viendo lo de las propuestas para que se mantengan estos órganos. Ya no nos va a dar tiempo a nosotros. Genera mucha polémica y se requiere de reforma constitucional. Y los del bloque conservador ahorita no aprueban nada. Pero la verdad que son organismos que deberían de desaparecer. Un poco lo que le estoy pidiendo es que le quiten el presupuesto. Pero bueno, es que en los dos casos, fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización. Entonces, crearon estos aparatos para privatizar. Son gobiernos paralelos. Es un poder dual. ¿Y qué sustento democrático tienen? Entonces, ¿autónomos de quién? ¿Independientes de quién? Son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Entonces, ¿para qué ayuda un organismo así? Sin embargo, fue parte de las llamadas reformas estructurales y quedó establecido en la Constitución. El otro organismo, el de las telecomunicaciones, se creó supuestamente para evitar los monopolios. ¿Y se avanzó? ¿Quiénes mandan ahí? Realmente. Las grandes corporaciones monopólicas. Ya no hay monopolios en la comunicación. No hemos avanzado en eso. Porque los integrantes de estos consejos están subordinados o a un grupo o a una corporación económica, en este caso de comunicación, o a otra. Entonces, crearon todos estos organismos satélites para llevar a cabo una política económica neoliberal. Entonces, lo mejor sería que no existieran, no existieran. No solo nos ahorramos mucho recurso, sino que se fortalece el Estado Nacional. Porque esas funciones, pues, las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ejecutivo. ¡Suscríbete al canal!